Muy buenas Alejo Sauras. Muy buenas. ¿Qué novedades nos va a traer? Vamos al grano. ¿Qué novedades nos trae el enlace en la segunda temporada de Estoy Vivo? Porque sabemos que el pasado del enlace se remueve un poquito, ¿no? Podríamos decir. Sí, bueno, se remueve, no, aparece un poco, ¿no? Todos tenemos un pasado y por supuesto un origen y mi personaje no recuerda nada de su vida anterior, no se recuerda ni siquiera con otra ropa puesta, con lo cual había mucho que contar y en esta segunda temporada se le viene, se le viene un poco encima. ¿Va a tener algo que ver con esta niña pequeña que va a parecer misteriosa? Bueno, esta niña va a tener una trama fantástica en la que yo voy a participar, por supuesto, sí, pero es más una cuestión personal, o sea, está la trama que compartimos y luego cada uno tenemos una trama propia, la mía es de dónde vengo yo y es que no te lo puedo contar. Lo entiendo. ¿Vais a continuar con este triángulo? Bueno, diría yo que no solo continuéis con el triángulo amoroso del personaje de Ana Castillo, de Susana. Si nos invitamos a alguien más. Exactamente, tenéis como nuevos invitados, tenéis un cuadrado, un pentágono, no sé lo que tenéis. Bueno, sí, el triángulo continuará porque son cosas inevitables, yo creo. Pero en mi caso, mi personaje se ha enamorado y es la primera vez que se enamora, nunca había sentido el amor, entonces el primer amor siempre es muy fuerte y cuando te pilla con 13 años pues lo acabas olvidando porque luego te pasan muchas cosas en la vida. Pero cuando no te ha pasado nada así antes y ya de adulto te ocurre algo así pues te marca mucho, con lo cual para mi persona, para el enlace va a ser imposible olvidar a Susana por fuertes que sean las cosas que le pasan, que lo van a ser. Y luego para ella, yo creo que ella se debate entre dos personas maravillosas. El inspector Aranda es un tío estupendo que todos querríamos tener de pareja o de cuñado. O de cuñado. Por ejemplo. Claro. Y a él yo creo que le ocurre un poco lo mismo, él ya ha vivido su vida, ya ha tenido una esposa, tiene un hijo y de repente descubre otra vez la vida y la quiere volver a vivir, entonces es un triángulo muy difícil de deshacer. ¿Qué ha supuesto para ti el personaje del enlace? Porque en la rueda de prensa previa te has deshecho en halagos hacia él, además has recibido el reconocimiento de la crítica, premios, el fotogramas y demás. ¿Qué ha supuesto para ti, para tu carrera? Bueno, para mí personalmente y para mi carrera, para las dos, este personaje es una de las cosas más bonitas que nos han pasado a los dos. No podría pedir más. Antes decía que bueno que los actores no solemos tener la oportunidad de elegir entre muchos papeles y para que entendáis la suerte, la oportunidad que tengo con este personaje, yo creo que si a mí me hubiesen dado todos los personajes que se iban a hacer el año pasado, este año en televisión, yo habría escogido este, sin lugar a dudas. Entonces, tener la suerte de que a mí me haya caído este personaje, es algo que es muy difícil que ocurra y que se repita ya, ni mucho menos. Por eso he dicho que seguramente es uno de los personajes más importantes que voy a interpretar en mi carrera. A ti además te diré. A ti no sea así. Ojalá haya mucho más. Pero seguramente será así y yo estaré muy orgulloso de que sea así. A ti además te conocimos, te cogimos cariño desde que eras muy jovencito. A veces cuesta, ¿no? Seguir creciendo como intérprete, seguir teniendo trabajos que te desmarquen de aquellos primeros, de aquellos primeros papeles, ¿no? Y que te hagan a ti aprender también, porque todos hemos estudiado, yo estudié interpretación, pero a caminar se aprende mucho caminando también y trabajando. Yo he tenido la suerte de interpretar personajes muy diferentes en comedias, en dramas, en tragedias y ahora tengo la oportunidad de interpretar un personaje que es muy difícil que exista, que es un personaje adulto que descubre todo por primera vez en su vida. Y eso es una cosa maravillosa, es muy bonito. Yo para prepararme el personaje estuve durante meses un poquito obsesionado con cómo haría esto si fuera la primera vez que lo hago. Desde una tontería como tomarte un café hasta besar a una persona. Es muy gratificante. La creación de este personaje ha sido muy gratificante y el desarrollo está siendo precioso. La primera temporada tuve la oportunidad de vivir la parte buena, la parte bonita de cómo llego a la tierra, cómo descubro todo, cómo lo vivo todo por primera vez. Qué bonito. Y en esta segunda temporada voy a vivir de alguna forma la parte dura de la vida, que es la vida en sí, que es estar vivo. Yo te voy a llamar ya, te vamos a nombrar el rey de los bromance. No sé si conoces este término. No. Es el término, cuando dos personajes masculinos en una serie tienen como mucha, o en la vida real tienen como mucha complicidad, y entonces la gente se imagina romances, pero realmente no hay nada porque la complicidad que tienes con Javier Gutiérrez es increíble. Es alucinante, es alucinante. Yo he conocido a Javier Gutiérrez en este proyecto. Tú me dirás, pero si hiciste en Los Serranos juntos. Sí, es verdad. Pues no. Yo he conocido a Javier Gutiérrez en este proyecto. Y en Los Serranos me llevé muy bien con él, disfrutamos mucho, trabajamos muy bien juntos, pero yo tengo la sensación de que yo le he conocido en este proyecto. Y para mí está siendo, aparte de un compañero excepcional, está siendo un maestro. Estoy aprendiendo muchísimo de él ya, que a mi edad sigas aprendiendo cosas, ya es un regalo de por sí, pero encima la cantidad de cosas que estoy aprendiendo de él, vamos, no tengo palabras para describir la relación que tengo con él. Pues lo celebramos, Alejo. A ver si en esta segunda temporada el traje platado pasa a ser dorado. Bueno, estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.